Ay, mi querido Flaqui Guapo, qué gusto saber de ti en este martes, martes 13 de julio del 2021, en esta sección que hemos llamado pues la del Flaqui Guapo, Gonzalo Oliveros, antes eras la imagen del día, no, pues ya se le quedó la del Flaqui Guapo, ¿cómo estás? Bien, me da mucho gusto verte, ahora sí que me quedé patidifuso dirían algunos porque escuché que estuviste en Mérida y yo estaba también en Mérida, entonces dije pues ¿por qué no nos vimos? Te hubiera llevado a comer, ¿a dónde fuiste a comer en Mérida? En Mérida estuve en una casa durante esos cinco días, pude irme a tomar una bebida de estas que medio te relajan, ¿no? Ajá, ajá, ajá. En casa sobre Paseo Montejo, una casa que vende artesanías mexicanas. Sé, sé dónde queda, no me sé el nombre, pero sé perfectamente dónde dices. Ahorita yo creo que debo tener el nombre por aquí, muy bonito. Si no fuiste a comer, miren, si van a Mérida, tienen que ir, es el mejor restaurante que hay ahorita en la península de Yucatán. Y si me atreven, es de los mejores restaurantes de México. Se llama Micaela Mar y Tierra. Ah, qué delicia. O Micaela Mar y Leña se llama. Es una cosa brutalmente buena, Fernanda. Pero buena de aquí y a la pared de enfrente. No tienes idea qué bueno es. Entonces, te tengo que llevar. Fíjense que hay un turismo bien interesante que es evidentemente gastronómico. Que hacen viajes, no sé si ustedes conozcan a alguien, que hacen viajes solamente para ver qué van a comer, ¿no? A qué restaurante van a ir, qué platillo van a probar. ¿No se imaginan, por ejemplo, de Europa, la cantidad de gente que viene a estos tours gastronómicos a Puebla? Ay, ¿cómo no? Es que tienes una cantidad y una variedad de platillos que el propio Yucatán debería de hacer su tour, ¿no? Sus paquetes para que vengan los europeos a ver cómo se cocina por acá. ¿Qué cosa? Está este restaurante llamado El Tella también ahí en Mérida. ¿En serio tú y yo vamos a ir a Mérida a comer? Pero además hay que ir a Nueva York porque también supe que estuviste en Nueva York y que hiciste también tour gastronómico. Sí. Fíjense que quiero agradecer enormemente todo lo vivido. O sea, desde llegar al Whitby Hotel, que es un hotel increíble que surgió en Londres, La Cadena, tiene seis, siete hoteles en Londres y tiene uno o dos en Nueva York. Comer, por ejemplo, en el Nusret de este hombre que se hizo muy famoso, un turco, que se hizo muy famoso en Instagram por echar la sal como si fuera cuello de ganso, así de pan, ¿no? Que nada más la avienta así. Y que él empezó en Turquía, se volvió muy famoso y hoy tiene en Londres, no, creo que tiene en Miami, Nueva York y en Tulum. Debe de haber Nusret o es otra la marca que es Bagatell. Y fuiste ahí al que está por las cincuenta y pico, ¿no? Fuimos a otro que se llama Milos, que es un griego. Fuimos a otro que se llama Capo Masa, que es una comida japonesa extraordinaria, extraordinariamente buena. Y te das cuenta que esos tours gastronómicos son una delicia. Fíjense que esos mismos podríamos hacer en nuestro país. O sea, vámonos un día a Guadalajara a recorrer la comida más rica de Guadalajara. El alcalde, ahí tal cual, yo les digo. Exacto, o vámonos a Morelos, o vámonos, o sea, no necesitamos salir, porque habrá quien diga, Fer, estás yendo a restaurantes que nosotros no podemos pagar. A Monterrey. A Monterrey, a Chihuahua. ¿Tampico? O sea, todo Tamaulipas, Querétaro. Pero hay unas delicias en México, podríamos Veracruz, hacer un recorrido bien interesante. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sí, termina uno, yo ya estoy salivando, uno porque estoy a dieta, porque si no, mis cláusulas de contrato con este programa dicen que tengo que empezar ciertos kilos, entonces tengo que empezar a bajar, porque si no, luego van a poner aquí a un palo de escoba. A un espárrago, ¿verdad? Esos que andan muy famosos hoy en día y te vamos a cambiar o volvemos a Gordi Guapo. Exactamente, pero bueno, el hecho es de que sí, sí, sí vale la pena. Pero, ¿a dónde más fuiste en Nueva York? Mira, Nueva York visité, que me pareció esto un momento muy, muy impactante. Nos fuimos en bicicleta, mi hija y yo, nos fuimos al Ground Zero, que es la zona de las Torres Gemelas, en esta reconstrucción que hicieron. Y hay en la Torre 1, que hicieron un centro comercial que me parece, pues arquitectónicamente algo espectacular, pero me pareció de mal gusto hacer un centro comercial. Ahí, el de Calatrava, dices tú. Muy frívolo, ¿no? Me preguntaba mi hija, ¿tú qué hubieras hecho, mamá? No sé, pues un hospital de primer mundo, ¿no? Para ayudar a la gente, o un jardín donde pudieras reflexionar sobre la vida, sobre la muerte, ¿no? Con diferentes tópicos de plantas y botánicos de varias partes del mundo. Y de ahí, bueno, te vas a la Torre 2, que es donde está la fuente. Una fuente con una profundidad y con unas dimensiones brutales, ¿no? Y todo el marco, digamos, de la fuente tiene los nombres de todas las víctimas del 11 de septiembre. Y luego, pues ya nos adentramos al museo. Y ahí es donde viene el trancazo más duro. Porque es un museo dedicado a la historia de lo que sucedió ese 11 de septiembre. Cómo cambió la vida del mundo. Cómo prepararon estos hombres de Al-Qaeda el atentado. Imágenes inéditas. Hay una sala, por ejemplo, donde están las imágenes de los más de tres mil y tantos muertos. Sus fotografías con su nombre. Y ver eso es un golpe en el corazón. Estás oyendo mientras caminas por el museo los audios que dice mi papá se llamaba fulano de tal y murió. Y mi esposo murió. Y mi hermano murió. Y mi hermana también. Y mi madre. Entonces, te vas dando cuenta del impacto tan duro que Al-Qaeda causó en Estados Unidos. La huella tan brutal del terrorismo que causó y que Estados Unidos no tuvo otra más que construir un museo para que nadie olvide a esas víctimas. Te ponen por un lado pedazos de la antena que quedó, los cimientos del World Trade Center. Eran tantos elevadores que subían en 82 segundos tantos pisos. Te ponen muchas estadísticas, como a ellos les encanta. Los números les encantan en el tema de los museos y todo esto en Estados Unidos. Pero sí lo que es muy impactante es darte cuenta que todos esos rostros están ahí en una sala. Están vidas que fueron terminadas. Y escenas que nunca se han visto. Solamente se pueden ver en el museo. Hay una escena brutal, un video, en donde tú ves cómo se cae la primera torre y dices, ¿qué es esto? No, 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 no. Son imágenes inexplicables de un terrorismo absoluto, absoluto, Gonzalo. De decir, ¿cómo es posible que el país más poderoso supuestamente del mundo haya vivido este ataque? Y te das cuenta que mucho tiene que ver con las diferencias ideológicas que no religiosas que son manipuladas por intereses políticos. Y eso es lo que tendríamos que estar entendiendo para que no vuelva a repetirse, pero parece que no lo entendemos, Fernanda. No, no lo entendemos. Cuando tú entras a un museo de memoria y tolerancia o entras a este museo, o el mismo del holocausto que está en Washington, o a este que está en Nueva York, el museo del 9-11, te das cuenta que el ser humano tenemos mucho, mucho que trabajar. Sí. Por nosotros, por la humanidad, por rescatarnos a nosotros mismos, porque qué destructivos somos, qué destructivos podemos, qué inhumanos, qué terrible. Mira, ahora con la recaudación de la campaña de APAC, yo me encuentro unos mensajes en Twitter que me dan ganas de mentarles la madre. Si le averijo de tu tal, ¿por cuál madre? Así ya, de mentada de madre. Deja de estar criticando y ayuda a la parálisis cerebral, donando en APAC. O sea, no puedes ser tan insensible. Ayer un tipejo me escribe, ¿cómo va a costar una silla de ruedas 11 mil? Pues le digo, qué inútil y qué ignorante eres. O sea, no es la silla de ruedas que tú vas en un centro comercial, niño. O sea, es una silla de ruedas con aditamentos para parálisis cerebral. Necesitamos donar. Y la gente con una apatía sin donar. Ay, no, bien triste, Gonzalo. No, como que no nos calle el 20 todavía, ¿eh? Mañana hablamos de eso, de Cuba y de los Emmys. Ay, Eugenio Derbez, un abrazo. La verdad. ¿Tú por qué te quedas callado? No, pues porque creí que ibas a decir algo más. Hasta mañana en Punto de la Hora. Adiós, adiós.